Hola amigos, mi nombre es Roberto Hernández Trejo, integrante del Mariachi Nuevo Tecalitlán. Estamos en Mariachi Music, soy el viguelista y vamos a platicar un poco de lo que es el huapango. A veces nosotros queremos saber cómo dar el rasgueo en el huapango o cómo tocar a tiempo el huapango. Como hemos visto en los videos anteriores, a mí me gusta mucho que practiquen con metrónomo porque tú tienes a tu maestro en tu casa. Entonces vamos a poner el metrónomo en el número 100 y lo vamos a poner en corcheas, que sería así. Un, dos, tres, un. Acuérdense también que así como el son, el huapango también se toca en tres cuartos. Y también yo lo divido en tres partes. La primera parte sería esta. Un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, un, dos, tres. Acuérdense que si yo taladeo poquito con la boca, me va a ayudar a ir más exacto con el metrónomo, que sería. Esa sería la primera parte. Pero antes que nada, me gustaría explicarles poquito, poquito, de cómo hacer el rasgueo. Hay muchos ejercicios, inclusive hay uno que tú puedes poner aquí los dedos, así, en tu pierna. Y puedes sacar el uno, y luego el segundo, y luego el tercero, y luego el cuarto, que sería así. ¿Sí? Si se fijan, es la manera que voy a rasguear, que va a ser así. ¿Sí? Entonces, normalmente, cuando yo les pongo a hacer este ejercicio a mis alumnos, yo les digo, hagan esto. Si se fijan, esta parte de aquí, yo no la muevo. Y cuando yo los pongo a ellos, hacen esto, miren. ¿Sí? Entonces, yo les digo, no muevan esta parte, es nomás los puros dedos. ¿Sí? Un, dos, un. ¿Se fijan? Y aquí yo voy rasgueando, como estaba haciéndole aquí, en la pierna, así. ¿Sí? Este ejercicio me ayuda, ¿a qué? A fortalecer los dedos. Esto es. Posteriormente, le meto el dedo gordo, o el pulgar. ¿Sí? ¿Se fijan? ¿Cómo lo voy a estudiar para poderlo tocar rápido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo le hacen las ranas? Cuaca, 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 ¿sí? Cuaca, cuaca. ¿Se fijan? Entonces, yo voy, pap, 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 pap. ¿Sí? Espero que me hayan entendido esta parte, porque es bien importante a la hora de que yo voy a tocar el huapango con el metrónomo. Entonces, lo voy a poner en el número 100, en corcheas. La primera parte. Un, dos, tres, y pap, 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 pap. Un, dos. Otra cosa muy importante. Me gusta explicarles bien para que lo entiendan por partes. Otra cosa bien importante, el dedo de arriba, el pulgar. A veces estamos tocando de frente Y no se distingue mucho Pero me voy a poner un poquito de lado Para que lo vean La primera parte sería así Ok, la segunda parte sería así Ok Ahora de aquí quiero explicarles algo De lo que es el apagón Muchos pensamos que entre más fuerte le dé Más, se va a escuchar más Más mejor el apagón El apagón es entre más suavecito ¿Sí? De todo se escucha ¿Se fijan? Aquí el secreto O como quieran ustedes llamarle Este es tocar con la Pegarle con la punta de las uñas Si Si se fijan Yo no ocupo pegarle fuerte Hasta me puedo lastimar los dedos No hay necesidad de pegarle fuerte al instrumento Y nomás a las puras cuerdas Entonces Sería Otra cosa importante es este dedo Este dedo va así Para que se haga Para que apague todas las cuerdas ¿Sí? Ok Entonces la segunda parte sería Ya Junto a las dos partes Que sería ya la tercera parte Sería así Un Dos Y Perdón Estoy dando la primera parte Ya las dos partes sería así Y ahí estoy tocando el son Más Relajado Que se oiga más clarito Tanto el rasgueo Como el apagón Después Me voy a ir al 110 Si se fijan Ya va más rápido Un Dos Tres Pum 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 Ahí ya el rasgueo Ya tiene que ser Más rápido ¿Sí? Entonces Tenemos que pensarlo así Tata 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 Un Dos Tres Un Dos Tres Un Esa es la primera parte La segunda parte. Esto sería. Un, dos, tres, un. Y relajado. Un, dos, tres, un. Termino en el 110. Y me voy al 120. Un, dos, tres, pam, pap, pap. ¿Se fijan el rasgueo? Es bien importante. Ahí ya va más rápido. Pap, 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 pap. Pero como lo estamos estudiando por partes, que la primera parte, la segunda y la tercera ya es junto. La primera parte que sería así. Un, dos, tres, un. Pap, 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 pam. La segunda parte que sería. La tercera parte que sería ya junto. Un, dos, sí. Mi nombre es Roberto Hernández Trejo, del Mariachi Nuevo Tecalitlán, el viguelista. Y estamos en Mariachi Music. Saludos para todos. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.